... Advertencia. Esta videocassette con sonido incluido está protegida por copyright. La película o el programa que contiene únicamente pueden exhibirse en domicilios particulares sin acceso para el público en general y donde no se exige el pago de una entrada. Queda prohibida cualquier otra forma no autorizada de exhibición, emisión pública, difusión, edición, reproducción, venta o alquiler en su totalidad o en parte. Esta prohibición puede ponerse en vigor por la fuerza de la ley. Queda expresamente prohibida su utilización en comunidades privadas, comunidades de vecinos y vídeos comunitarios.